Vamos a llevarle unas empanaditas. Acá a inyectarles un poquito de cariño porque siempre hay así intensidad. Hay mucho suspenso con mi queridísima Carlita, la Carmencita. Entonces, llevamos unas empanadas. Se nos sale llano, ¿no? ¡Lo cumpliste, Toñito! ¡Que te traje parada! ¡Lo cumpliste! Me trajiste unas empanadas. ¡Qué rico! Provecho a todos los que estén en este momento comiendo. ¡Ay, mi Ale! Bueno, mi hija. Ella me hace el quite. ¡Ánimo, chamacos! Gracias, Toñito. Bueno, pues quédense aquí porque miren todo lo que tenemos en el programa del día de hoy. Chequen nada más. Después de tener tres citas, hoy sabremos cuál es la decisión de Óscar y Dieke. También descubriremos si el estar encadenados le ayudó a Jessica y a Marco a tener una relación. Además, Alexia la Bella nos dirá si ya encontró a su príncipe azul. Esto es Enamorándonos. Esto es Enamorándonos. Eso y más tenemos hoy aquí con nosotros. Quédese porque de verdad la vamos a pasar increíblemente. Aquí está nuestro público. Está la novia, Silvia. Silvia, ¿ya lista para la boda? ¿Todo sigue en pie? ¿21 de marzo? Ya veremos. Bueno, ya veremos. Mis amorosos, ¿cómo están? Eso es todo. ¿Quieren portal, muchachos? Vamos a comenzar con un portal. Sí, un portal, además doble. La roba portal. No, tú te fuiste de cita, ¿no? Más adelante me dices, ¿qué tal te fue? Este portal es para ti ahora. ¡Yeah! ¡Doble! Es lo que es el lado. ¡Eso! ¡Bonita! Muy bien, niña bonita, Aura, aquí están tus flechados. Dos, dos vienen a conocerte. A ver si alguno de ellos tiene suerte contigo y sales en una cita. Y aquí están. ¡Charlie y Daniel! ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Carmen, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué bueno que están aquí, Aura. ¿Cómo se llaman? Charlie y Daniel. Charlie y Daniel, ¿cómo están? Hola, muy bien, Aura. ¿Y tú? Yo, Charlie. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, también. Aquí esperando por conocerte, espero. Ah, muy bien. Ok, muchas gracias por venir. Espero que no les haya costado trabajo. Yo sé que dejaron cosas de su vida cotidiana, pero bueno, les agradezco mucho. Y pues ya vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar. Venga. Primera pregunta, Aura. Quiero que me platiquen, ¿cómo les haría sentir si su novia o esposa ganara más que ustedes? Bueno, yo, Daniel, yo opino que yo no tendría ningún inconveniente. O sea, lo importante es que ella gane de acuerdo en lo que está haciendo. O sea, que valoren su trabajo, así como yo la valoraría como una mujer. No me importaría que, pues, gane más. Obviamente, uno como hombre también tiene que buscar eso de apoyar a la familia, pero ahorita estamos en tiempos muy diferentes donde todo tiene que ser igual para los dos. Y pues yo no tendré ningún problema. Ese fue Daniel. Sí, él fue Daniel. Yo, Charlie, estoy de acuerdo. Como dice Daniel, estamos en tiempos en los que las mujeres ya han progresado mucho. Y pues sí se da el caso en el que pueden llegar a ganar más que tú. Hay personas a las que les afecta, pero pues yo digo que está bien. Mientras que ambos aporten en la medida de lo posible y ambos estén de acuerdo y, digamos, los dos vayamos a crecer. O sea, tú aportas un tanto de tranquilidad. Una parte, otra. Es ponerse de acuerdo nada más. Ok. Ahora. A ver. Otra pregunta. Venga, otra pregunta. Ya sé. ¿En qué ocasiones creen que se tienen que dividir? Sí, ¿cómo creen que se tienen que dividir las tareas del hogar? Ya en una pareja que obviamente vive en un mismo lugar. Bueno, yo, Charlie, opino que en un 50-50 está perfecto. Bueno, bien, si uno sale a trabajar y tiene horarios más difíciles, entonces pues no puede aportar lo mismo en el hogar. Y se entiende, ¿no? Se le echa la mano y te dices, va, órale. Hoy que tú sales de trabajar muy tarde, yo me lo aviento y el siguiente fin de semana, pues tú me dejas descansar a mí. Sí, llegar a acuerdos. ¿Daniel? Bueno, yo, Daniel, pues, opino. Realmente no tengo mucho que agregar a la misma respuesta. O sea, como lo dije antes, lo ideal es hacer las cosas, que los dos hagamos las mismas cosas, que nos turnemos, que las tareas se dividan y que, pues, haya una buena convivencia y una buena comunicación para que nunca haya algún problema. Ahí está. Los amorosos quieren apoyarte ahora. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Pepe? No. ¿Pepe, no? ¿Por qué no? Porque quiero mejor a Alberto. ¿Quieres escuchar a Alberto? Bueno, bien. Charly, Daniel, pues, ahora es una súper chica. ¿No me escuchó? A ver, escucha. ¿No? Ahí estás. Ah, ya. Ah, hola. Este, Charly, Daniel, ahora es una chava súper inteligente. Entonces, ¿qué tal están en cultura general? Bastante bien. Bueno, yo, Daniel, no te voy a decir que soy un cerebrito completamente, pero, digo, me puedes preguntar algo y estoy casi seguro de que te lo puedo responder. Pregúntales algo. Bueno, yo, Charly, bueno, yo considero que tengo muchas cosas que aprender, pero a mí me fascina aprender. Entonces, ya sea de física, de historia de México, del mundo, etcétera, yo siempre estoy en constante aprendimiento y pues a mí me encanta aprender. Yo sé que entre más aprendes, más te das cuenta de lo que te falta saber y eso me da más ganas. Claro, y todos los días se aprende algo. Exactamente. ¿Quién fue él? Él es Charly. Charly. Ahora sí, ahora, dime a quién te gustaría conocer, a Charly o a Daniel. ¿Quién ya no continúa? Dime quién ya no continúa. ¿Quién ya no? Es que los dos. ¿Daniel o Charly? Charly o Daniel. Es que me gustan las respuestas de los dos, pero creo que... Tienes que elegir uno. Lo que dijo Charly al final, que le gusta aprender, creo que me gusta un poco más. ¿Ok? Entonces, ¿quieres conocer a Charly? Sí, quiero conocer a Charly. Daniel, muchas gracias. Tenemos nuestro primer bateado. Tenemos nuestro bateado. Señores, vamos a ver. ¡Saluda a Abraham! Muchas gracias. ¡Bateado! ¡Vámonos, Dani! Ya tienes un bateado. Ahí está. Adiós. Bien, pónganse frente al portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Por qué te emocionaste tanto, Aura? A ver, cuéntame. ¡Qué guapo, Iris! ¡Ah, muchas gracias! Tú estás hermosa. ¿Te emocionaste por lo guapo que es? Estás muy guapo, sí. No, es que es un complemento. Es guapo. ¿Te gustaron su respuesta? Me parece que es inteligente. Creo que... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tómale las manos, velo a los ojos. Y a ver si tenemos cita, Aura. Dime. ¿Hay cita con Charly, sí o no? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Me encanta leer. Bueno. Está bien. Está bien. ¿Quiere una cita? ¡Quiere cita! ¡Perfecto! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¡Cita! Oiga, y mira, ahorita se emocionó mucho con su portal, pero yo también estoy muy emocionado porque esta va a ser una semana muy especial. El viernes, el viernes vamos a celebrar nuestros premios amorosos 2016-2017 y durante toda la semana vamos a estar lanzando nominaciones para que ustedes voten en Juega Enamorándonos y decidan quiénes son los que van a ganar sus premios amorosos 2016-2017. Y vamos a empezar con la primera nominación el día de hoy. Ahí está, escuchen. Nuestra primera nominación es ¿Cuál ha sido la mejor cita en Enamorándonos? ¿La de Oscar y Lieke, la de Pepe y Aura o la de Ana y Johan? Voten en Juega Enamorándonos, señores, porque el viernes vamos a entregar los premios. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y ya que hablamos de cosas especiales, quiero saber qué tan especial fue esta cita de Rodrigo. Sí, alias Rorro. ¿Cómo la pasaste en esa cita? Chequen las imágenes. La verdad, esta noche fue súper increíble, me la pasé de maravilla. Es un niño súper detallista, es muy lindo. Estaba como muy nerviosa, ¿no? Yo le dije, tranquilízate, que no sé qué, ya agarré, la abracé, la tranquilicé. Y luego empezamos a jugar con los globos y parecíamos como niños chiquitos. Me regaló un globo muy lindo, nos dimos muchos abrazos, bailamos de todo un poquito. Empezamos a bailar, empezamos acá con un reguetón rico y luego empezamos más como romanticón. Lo mejor de la noche fue ese baile tan especial, tan romántico. Pues sí hay como mucha química entre nosotros, o sea, obviamente se ve que yo le gusto, ella me gusta, entonces casi estuvimos a punto de besarnos, pero pues como que no se dio y pues la verdad no sé qué pueda pasar. Me la pasé súper genial, es la noche más maravillosa que he vivido. ¡Ay, Rorro! Te vimos muy juguetón con el pelo de Ana Karen. ¡Ay, sí, es muy bello! ¡Ay, ay, ay! Es muy bello, calén, chula, si te acuestas, mi amor, ¿eh? Bien, bien. ¡Ay, qué coqueto eres! ¡Muy bárbaro! ¡Qué bárbaro! A ver, ya que están así agarrados de las manos, viéndola a los ojos, Rorro, dime si tenemos pareja con Ana Karen. Mira, Carmen, la verdad la cita estuvo muy padre, estuvo un poco intensa y todo. Espérenme, espérenme. Entonces, esta Ana Karen tiene, ¿cuántos? 28 años. Entonces ya ahorita en esta etapa de su vida está buscando como una pareja con cual vivir, casarse. Yo soy muy chiquito para casarme todavía. ¿Cuántos tienes tú, Rorro? Tengo 22. 22, no son muchos años, ¿eh? No, sí, pero la que se quiere casar con todo México es aquí, mi querida Silvia, yo no. Entonces, este, ese es el problema. Yo ahorita no pienso casarme, o sea, sí, pero después de los 30 y es lo que está buscando, entonces... Bueno, no van por el mismo camino, no tienen las mismas expectativas como pareja. Bueno, pues entonces tenemos bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bien! ¡Bateado! Oigan, y miren, aquí tenemos nuestros premios amorosos 2016-2017. Este va a ser el premio, la estatuilla de los enamorados. Exacto, porque esta semana, bueno, estamos de fiesta, ¿no? Así es. Porque vienen los Óscares el domingo 26 de febrero. No se lo pierdan aquí por Azteca 7 todos los detalles. Así es, así que sigan votando, enjuegan, enamorándonos para que nuestros chicos se lleguen su premio. Y yo mientras me llevo mi bateada. ¡Vámonos! Adiós, Ana Karen. Y Rorro, Rorro sigue buscando el amor. ¿Te estás portando bien, Rorro? Mejor que nunca, Carmen. Acuérdate que te estoy vigilando, ¿eh? ¡Auch! ¡Vigilame las 24 horas! Todo lo que haces y dices. Mira, ellos te ayudan. Ahí están todos, que pueden abogar por ti. Oigan, ¿tenemos que hacer una pausa ya tan rápido? ¿Cómo? Pero usted no se vaya, quédese aquí. Gracias por hacernos el favorito de las tardes. Ya regresamos rapidísimo aquí, enamorándonos. Tenemos los encadenados. ¿Cómo les fue? Estuvo buenísimo. Oscar Lieke y Jessica y Marco. ¿Ahí habrá pareja? Volvemos. Estamos totalmente en vivo enamorándonos. Gracias a toda la gente que nos ve en la República Mexicana. Pero también especialmente a toda la gente de Azteca y en los Estados Unidos. Saludos a Chicago. Por ahí está mi hermano. Le mando saludos. También, por supuesto, Itzelay. McAllen, Texas, en Houston, en todos lados. Los Ángeles, San Francisco, Jaya Lía. ¿Lo dije bien? Bueno, si no, ustedes, ustedes me van a corregir. Pero yo quiero mandarles saludos a todos en Miami. Sé que nos están viendo y que están haciendo también este programa, El Consentido de las Tardes. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo muy especial a todos los que hacen su trabajo, de verdad, con verdadera pasión. Día del camarógrafo, a todos los camarógrafos. Especialmente a los de esta bellísima empresa. Y a todos los compañeros que de verdad hacen su trabajo extraordinariamente. Los queremos a todos, compañeros camarógrafos. Ahora sí, amorosos, ¿quieren Portal? Sí. Ay, ¿quién quiere Portal? Todos quieren. Alberto, ¿quieres Portal? Vente para acá. Eso. Te queda perfecto esa canción. Sí. Por tu sonrisa bella que tienes. Gracias, Carmen. Tú también guapa, como siempre. Gracias, Alberto. Pues vamos a recibir a tu flechada. Aquí está... Eréndira, bienvenida. ¡Báilele, muy bien! Viene bailador igual que tú, Alberto. Sí, súper bien. ¿Te pueden ir a una cita a bailar? Podemos ir a dar unos pasitos coquetos. Comienza con tus preguntas, Alberto. Ok, Eréndira. Ok. Ok. ¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? ¿Y por qué? Me considero una persona extrovertida. Soy muy alegre, fiestera. Me encanta bailar. Y pues soy muy feliz. Eres importantísima. ¿Y estás feliz de estar aquí? Sí, estoy muy contenta y muy, muy nerviosa, la verdad. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Cuando te gusta a alguien, sí, se pone uno nervioso. Sí. Me parece que no. Ya sé. Bueno, ¿qué me dirías de ti? ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos? Tres de cada uno, por favor. A ver, mis defectos serían mi carácter. Soy muy poco tolerante. Y soy muy impuntual. Uy. Ay, pero qué lindo que lo diga. Te falta uno. ¿No? Sí. Es sincera, claro. Mis virtudes. Soy muy alegre. Me encanta bailar. Es mi mayor pasión bailar. Y soy muy estudiosa. Muy bien. También. ¿Que me ayuden algunos de mis compañeros? Claro. ¿Amorosos? A Erin. A ver, Ana. ¿Quién? ¿Luisfer? ¿O quién? La Pink Ranger Rosa. Damaris. Damaris, nuestra nueva amorosa. Hola. 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 Oye, dijiste algo de tu carácter. Él es súper agradable y muy sociable. ¿Y no crees que en algún momento... Damaris, ¿ya escuchaste? No. Te pusieron la pantera rosa. Eh, eh, eh. ¡Ea! ¡Ya! Ahí está. ¿Y no querés explotar con tu carácter? Y él siendo tan social. Bueno, pues estoy trabajando en mi carácter. La verdad es que es algo que... Que, bueno, en mis relaciones afecta. Entonces, sí trato de calmarme, respirar y ser lo más paciente y tolerante. Eso está bien. Bueno. ¿Te gustó la respuesta? Está bien. Ana Tlatelpa. Hola. Hola, Erendira. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Si dijiste algo relacionado a su carácter, él la verdad es que es una persona... Sí tiene carácter para decir las cosas. Es muy directo y muy sincero. ¿Tienes algún problema con que te diga en algún momento algo muy directo? No, la verdad es que me gusta que la gente sea directa. Este, creo que lo más importante, que una gente te hable con la verdad y directa. Que no te ande con rodeos, ¿no? Creo que es lo mejor. Ah, súper bien. Así como ella, es directa. Alberto, ¿le preguntamos a Rosario y al príncipe? Ah, perfecto. Sí, a Rosarito y al príncipe. Venga, mi Rosario. Buenas tardes, mi príncipe. Hola. Hola, qué gusto. Igualmente. Mi querida Carmen. Alberto, mira, yo pienso que ella es algo así... Tú ya sabes algo de los búhos, como alguien visionario que te podría complementar en tu carácter. Y creo que te deberías dar la oportunidad de conocerla. Ahí está la opinión de Rosario, mi príncipe. ¿Qué dice el tarot? Fíjate, Carmen, que el tarot revela que él, para recibir a una persona en su vida, tiene que tener condiciones muy especiales. Y ella no reúne las que él verdaderamente necesita. ¡Ay! Ahí están las opiniones. Pero bueno, hay que dejar que... No, qué aventador el príncipe, me encanta. Pero hay que dejar que el corazón diga la última palabra, ¿no? Pues sí. Lo que sientas cuando la conozcas. El boom, boom. Exacto, el boom, boom. A ver. ¿Quién, Luis Fer? No, ya no tiene chiste. El chiste era eso. Creo que para mí. ¿Tú te crees capaz para que Alberto... ¿Tú te crees capaz para hacer que Alberto olvide todas las cosas pasadas? Porque sigue tocando el mismo tema, ya después creo que de tres, cuatro meses. Eso yo creo que es algo de uno, ¿no? O sea, yo como su novio o su pareja, yo no podría decirle, tienes que cambiar esto. No, es algo muy personal que se trabaja uno mismo. Aquí uno trabaja. Sí, 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 estás muy bien. Pero ¿no crees que le puedes ayudar en decirle... Ah, claro, darle consejos sí. Darle consejos sí, pero no imponerle, ¿no? De cambio y eso. Ahí está, a ver. Nada más, si te quedas con él, te pido por favor que le des muchos consejos. Mira, bueno, ya lo dejé hablar, quiero opinar algo. Sí, Alberto. Yo sé que me han dicho que soy un ardido, él, y le he dicho que pues puede que sí. Más que ardido, es que no supo respetar a mi flechada. Entonces, a mí se me hace una falta de respeto de su parte que lo haga, porque con qué cara los demás compañeros podemos estar así, tranquilos. Eso es lo que me molesta, no de ardido por la chava, sino por su acción como compañero. Por la acción como compañero y amoroso. Adelante, Mando. ¿Qué pasó, Mando? Oye, yo tengo un consejo para ambos. Creo que es un programa donde tenemos que buscar el amor y mejor hacer unas preguntas más inteligentes a las flechadas, en vez de que se metan en chismes, tío. No es que no son chismes, pero sí es algo importante para mí. Mejor una pregunta inteligente a la tía. Bueno, adelante y ojalá te lo lleves, estás muy hermosa. Gracias. Y bueno, mi propósito aquí es, quisiera ser su musa inspiradora, porque sé que eres fotógrafo, entonces me gustaría ser su musa inspiradora. ¿Quieres ser tu musa inspiradora, Alberto? Ah, ya salió el cobre. Alberto. Déjame ver, no, está bien. Ya, levantamos el portal. Sí, por favor. Póngase de pie. Se ven bonitos, dice Ana. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Cada vez que te busco o te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco o te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que te llamo no estás. Cada vez que te llamo no estás. Yo me estoy preparando para algo, pero no digan. Ok, a ver, Alberto, dime si quieres tener una cita con Erendira. Sí, estás muy bonita, la verdad. Yo, la verdad, odio la impuntualidad. O sea, no la soporto, es algo de lo que no puedo. Y aunque te lo diga que así es, ¿no lo separarías? Bueno, si me podrás decir que ella va a intentar ser puntual, sería diferente, pero en general... Claro, estoy trabajando en eso. La impuntualidad no me gusta. Ajá. Y también soy una persona como celotolerante, y tú me dices que también. Entonces, yo creo que por el consejo que me dio Rosario, voy a decir que sí, pero no te aseguro una sesión de fotos, ¿eh? No, 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 yo no vengo por eso, o sea, yo vengo para conquistar tu corazón. Bueno, entonces, ¿qué tal si te convence en la cita y entonces cambias, cambias? Bueno, si me convence, está bien. Luis Fernando, ¿y ahora? No, yo quisiera, si no piensas tener una cita después de lo que regreses o no quieres una relación, no te preocupes, nos podemos dar una oportunidad siempre y cuando tú quieras. Ay, gracias, creo que sí. ¡Descalado! Bueno, no, 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 no. Ya no solamente tenemos robos, por tal, estáis cerro, ¿no? A Luis Fernando que también quiere robar portales. Pero yo vengo por Alberto, yo vengo por Alberto. No, pero eso que... Espero que no me batees, por favor. ¿Cómo que le contestas así aquí, mis clíobas? Oye, no me debo cerrar las bocilades de una amistad, ¿no? Conocer más gente, y si tú me bateas, pues yo me voy a sentir muy triste. Tenemos cita. Muy bien, pues entonces, señores, tenemos cita a pesar de que tenemos la roba portales, el roba cita, ¿no? Ya se está arrepintiendo, Alberto. ¿Qué? ¿No? Alberto. A ver, Alberto, espérame. ¿Cómo te estás arrepintiendo? Bueno, es que, o sea, eso sí me molesta. Pero de Luis, ella qué culpa tiene. Pero ella no tiene la culpa. Ella qué culpa tiene. De los problemas que tengas con él, ¿eh? O sea, yo soy muy aparte y pues sí me gustaría conocerte. Pero le dice como entrada ahorita. Deberías darte una oportunidad. No, no le di entrada. Son cosas que no superas. Si yo estoy aquí es por ti. No tené a Danieles. No tené a Danieles, tranquilo. Respira profundo. Yo vine por ti. Si hubiera querido estar con Luis Fernando, hubiera pedido un portal con él. ¡Ay! Ay, perdóname. Perdóname, perdóname, pero esa es la ley. Es la ley, es la regla. Y tú no te me salvas, espérate. La verdad es que, Carmen, cuidado que es el único que tengo, ¿no ves? Ay, es el único traje que tienes. Es el único que tengo. Lo mandamos hoy a la pintorería. Es el único traje que tengo. En verdad. Entonces, ¿qué? ¿Sí o sí? Mañana vienes en traje de baño. Mañana vengo, mañana vengo. Ya empieza el calor. No, no te preocupes. Envergurado. No pasa nada, llame por ti. Tranquilo. ¿Te no obstacione o no? Alberto. Ay, Luis Fernández es así. A ver, yo te pregunto así, Alberto. ¡Ah, no, ándole! A ver, permítanme. Muchachos, esperen, esperen. Él tiene que decidir. No, no. ¿No quieres cita? No. ¿No? No. No. Sácatelas, va. Es que primero, o sea, dice de lo de que es impuntual. Dije, ok. Luego dijo lo de las fotos. La verdad, como que no siento que es lo mejor. Pero a ver, lo de las fotos es por demostrar que le llama la atención a lo que te gusta. Y luego le dice Luis Fernando que sí, que si no quiere, que no sé qué. O sea, y ella le dice, ah, claro que sí. Entonces, como, la verdad, no se me hace como padre. Bueno, entonces tú no quieres cita. Sí es guapa, sí es muy guapa. Luis Fernando. No, siempre y cuando ella quiera. Entonces, ¿tenemos bateada? Mira, ¿quieres tener una cita con Luis Fernando? Adelante. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Por qué no? Espérenme, muchachos. Pues sí, ¿no? Si yo me batió él, pues me voy a quedar con las ganas, ¿no? Pues por qué no. Es que bueno que dije que no, ¿no? Hay que darle la oportunidad. No, qué padre, qué padre. Adelante, adelante, qué padre. Toma tu asiento. Gracias, Adelante. Toma las obras, ahí está. ¡Ay, oye! ¡Alberto! Nada más. No, 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 no. Te pido respeto, muchachos. No, Alberto. Te pido respeto, Alberto. No, porque al final, no con ella, sino con él. No, 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 no. Ella no, sino con él, de que primero empiece, o sea, bueno, ya, está bien. No, no, no pierdo respeto respeto, por favor. Sí, está bien. No, Alberto, perdóname, pero no puedo, no puedo tolerar que digas eso. O sea, ¿le estás diciendo, Arendira, que es una sobra? No, no, no. Eso es una falta de respeto. No, 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 me refiero a él. No, perdón. Me refiero a él. Eso es lo que se entendió. No, es que contigo... Eso es lo que se entendió. Ok, ok. Discúlpame, Arendira, no fue contigo. O sea, sí iba a decir que sí cuando me dijiste, no, sí, sí, pero, o sea, ya son muchas, ¿sabes? Una. O sea, yo no soy así. Sí, yo nunca me había puesto así, pero ya es como que ya no. Ok, no te preocupes. Entonces, perdóname si te ofendí, no fue por ahí, sino como con él, de que siquiera, o sea, estar haciendo este tipo de cosas que no son de gente bien, de gente... Bueno, ya no se discute, aquí tenemos cita, entonces. Pero, chicos, sí, el chiste, escúlpame, venimos a buscar el amor. Exacto. Venimos a buscar el amor y el amor puede surgir en cualquier lugar. Bueno, entonces, Arendira y Fernando tenemos cita. Tenemos cita, no la que esperábamos, pero tenemos cita. ¡Vámonos! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Oigan, y recuerden que nuestras nominaciones para los premios amorosos 2016-2017 están en Juega Enamorándonos. Y la primera pregunta fue, ¿cuál ha sido la mejor cita en Enamorándonos? Oscar Lieke, Pepe Aura o Ana y Johan. Así que, por favor, sigan votando, señores, yo mientras me llevo a mi cita inesperada. ¡Vámonos! Adiós, Alberto. Erendira y Luis Fernando se van de cita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se vayan porque ya regresamos con la cita de Encadenados. Jessica y Oscar se fueron con Lieke y Marco. Y además tenemos la Bella y sus bestias. ¿Quiénes vendrán hoy a enamorar a la Bella? No se lo pierdan después de la pausa. ¡Vamos! Estos amorosos se quieren enamorar. ¿Quieren portal? Sí. ¿Tú te quieres enamorar, nuestro nuevo amoroso Mario? No quiero. ¿Dónde está? Francisco, nuestro nuevo amoroso. ¿Quieres portal? Sí. ¿Te quieres enamorar? Vente para acá. Eso, claro. ¡Ay, viene corriendo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Estás listo ya para conseguir parejita? Claro que sí. ¿Estás parado de este lado? No, tú de este lado. ¡Ah, no! ¡Francisco! Yo ya estoy bien enamorada, Francisco. ¡Ah, qué lástima! Pero yo quiero que ustedes se enamoren. Así que, Francisco, tienes portal doble. ¿Qué tal tu bienvenida al portal? ¡Qué lindo! ¡Ándele! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a las flechadas que vinieron a conocerte. Sí, espero que Cupido me dispare rapidito. Seguro Cupido va a llegar. Vamos a darle la bienvenida. Aquí están Estelita e Hilda. ¡Venga! Adelante, por favor. Ok. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Estelita y Hilda. Hilda. Ah, Hilda. Yo dije Hilda. Estelita y Hilda, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, qué gusto que hayan venido. Les quisiera yo hacer unas preguntas rapidito para conocerlas, este, pues así es rápido, porque la vida se me acaba. Y así es el amor. No, el amor tiene que ser rapidito. ¡Claro! Venga, Francisco, ¿qué te gustaría saber de ellas? Bueno, Hilda y Estelita. Sí. O Estela, como quieras. La primera pregunta sería para Hilda. Hilda, ¿por qué estás solicitando amor? ¿Por qué estás sola? Bueno, yo soy una mujer soltera, ya soy una mujer madurita y el día viernes vi el programa y me encantó escucharlo y verlo, que le encanta la música igual que a mí. Entonces, eso la hizo venir a conocerte, Francisco. Sí, qué bueno. Bueno, para mi otra amiga. Estela. Estela. Estelita, ¿cuáles son tus compromisos que tienes en la vida? O sea, ¿qué mantienes a alguien? Yo enviudé hace un año y ahorita vengo en busca del amor. Y me gustó cómo bailaste y cómo te expresaste el viernes. Entonces, por eso vengo a conocerte. Vengo a conocerte. Estela, y pregunta, Francisco, si tienes algún compromiso. No. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo seis hijos. ¿Seis hijos? Wow. ¿Nietos? Este, tengo cinco. ¿Cinco nietos? Sí. ¿Pero ya cada quien hizo su vida? ¿Estás sola? Tengo todavía una señorita, todavía. ¿Contigo? Sí. Ah, muy bien, Estelita. ¿Verdad? Sí, la voy a traer. ¿Los compromisos es con ella? Sí. 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 Bien. ¿Ale ley? A mí me gusta mucho esta situación de tu muro doble, Francisco. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ay, yo sola. Yo sola. No, sí, me lo merezco. Pásamelo. Mátenme. Me lo merezco. Sí, ya, ya, me lo súper merezco. Sí, sí, ya. Tienen toda la razón. Se siente padre. Oye, después de todo el que he echado, le toca también a él. Aguas, Carmen, aguas, Carmen. Ya, ya. Por eso dije que me gusta mucho esto del portal doble, portal doble, no me vuelvo a equivocar, pero a Estelita como que se me hace conocida, como que nos vimos hoy en la mañana, Estelita, te vi por ahí, andabas con tu hija, ¿verdad? Qué bueno que te animaste, me encanta la idea y que vengas con tu hija. Yo vengo de Nesa. Un saludo a toda la gente de Nesa. Me encanta. Gracias, gracias por bienvenecer, Nesa. Mucho orgullo. Ahorita les vamos a platicar, estuvimos con el amor sobre ruedas allá en Nesa, que nos llenaron de amor, de besos, a todos les mando de verdad todo mi cariño y bueno, a ti, Carmen, Adrián, a todos y cada uno de los chicos les mandaron besos. De verdad, a la gente de Nesa los amamos y esperamos volver muy pronto, pero pues tenemos que recorrer la República primero, ¿verdad? Claro. Y a ver, la pregunta rápida para las dos. Sí. Francisco, estabas como interesado en conocer sus compromisos, ¿no? Sí. Pero a ver, más bien, ¿cómo se divierten? ¿Qué les gusta hacer? ¿Les gusta ir a bailar? A Elda y a Estelita, ¿cómo enamorarían a Francisco? ¿A dónde se lo llevarían de paseo? A mí me gusta que me lleve a bailar. ¿Eso? A cenar. Ya no puedes, señora. ¿Qué te gusta bailar, Estelita? De todo. De todo. De todo me gusta. Muy bien. Ya no baila, señora. No, no, no. Pues sí. Y a mí me gusta bailar de todo. Sí, sí, sí. Ya vengo a llevármelo. Elda, ¿y a ti qué te gusta hacer? Me encanta el baile, el cine, el teatro. Ir al fútbol. O sea, soy la ideal para Francisco, ¿eh? Soy la ideal. Sí, seguro. La ideal para Francisco, dicen. Bueno. Oye, Francisco, pues ya tienes que decidir por una de las dos. ¿A quién te gustaría conocer? ¿A Elda o a Estelita? ¿Solo a una? ¿Solo a una? Claro. No. ¿A mí, a mí? ¿A mí, a mí, Francisco? ¿A mí, a mí, a mí? Mi corazón me está diciendo que las dos deben ser fabulosas, pero pues como es una nada más, pero yo me quedaría con Elda. ¿Con Elda? Ajá. Bueno, ahí está. Estelita, ven para que lo saludes, aunque sea Francisco. Sí. No te eligió Parasita. Tenemos pateados, pero saludos. Ya eres pate, pate, bateado. Vente, Estelita. Acá. Vente, Estelita, vámonos. Ahí está. Ahora sí frente al portal y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared que no me deja verte, bebé cae. Venga para acá. Francisco, Elda, agarrados de las manos, vénse a los ojos y dime, Francisco, si quieres tener una cita con Elda. ¡Ay! El asunto, Eldita, es que eres muy bonita, eres la niña que siempre soñé, pero ¿qué crees? Que una solterita se me hace un pecado. ¿Pero por qué? Pues porque la necesito con... ¿Experiencia? Experiencia en el manejo de la familia. Porque vamos a cuidar niños. No. ¿A manejar un hogar? No, pero yo ya tengo una gran familia que sé. Entonces no quieres una cita, Francisco. No quiere una cita con Elda. Vamos a conocernos, Francisco. Está bien, sí quiero la cita. ¿Sí? Tenemos cita. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh, cita! Pues muy bien, me llevo mi cita, tú muy bien por convencerme. Bueno... Un poquito. Sí, sí, la tengo que conocer y seguramente... Váyanse a conocerse, váyanse a conocerse. Pues vámonos, vámonos de cita. Se van de cita. Vámonos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Esto es Enamorándonos, ¿qué pasa con los encadenados? No se lo pierda, volvemos. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos, amorosos, ya que están tan de buen humor. ¿Quién quiere portal? Sí, yo, 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 yo. Ay, roba portales. Qué bárbara, ¿eh? Oye, pero tú tienes cita al rato, así que tranquila. La verdad, yo respeto. Tranquila. Ana Morquecho. Anita, ¿quieres portal? Claro que sí. ¿Es para mí? ¿Estás lista? ¿Preparada? Venga. Ahí está, Ana, preparada. Aquí está tu flechado. Venga. Bienvenido. Juanito. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Contento estar con ustedes. Bien, Ana. Hola, Juanito. Hola, hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por venir. Ah, gracias, gracias. Voy a tener mucho gusto en conocerte, ¿eh? ¿Estás nervioso? Ok. Ya me imagino una mujer hermosa, guapísima, encantadora, ¿eh? Ah, muchas gracias. Que si estás nervioso, dice Ana. No, nervioso no, pero sí, este, con ganas de conocer a esta niña hermosa, ¿eh? Muchas gracias. Ana, a ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en la vida? Ah, qué me gusta. Me gusta viajar mucho, leer y aparte, pues, trabajar. Soy una persona muy trabajadora. Ustedes me han visto en todos los medios. Siempre apoyaron a la gente. Soy un luchador social que lucha por los que menos tienen, por las madres solteras, por los obreros, por los campesinos, por toda esa gente que lo necesita, ¿eh? Y siempre trabajando en pro de la gente. ¿Y cuántos años tienes? Pues ya estoy joven, tengo 50 y más, pero siempre trabajando en pro de la gente. Bien, ahí está, 50 y más. Ana, tú habías pedido un hombre maduro que supiera bien lo que quería en la vida, ¿no? Trabajador. Pues aquí está un buen partido. Ya llegó, ¿no? ¿Ya llegó? Ya llegó, ya estoy aquí. A ver, Ana. ¿Juanito? Sí, Juanito. ¿Qué puedes aportar a mi vida? ¿Qué puedo aportar a tu vida? En primera, ser el hombre más cariñoso en tu vida. Una persona trabajadora, responsable, que no esté atrás de ti, al lado de ti, y que tú también no vayas atrás de mí. Que vayas a mi lado. Al lado. Y siempre trabajando juntos. Por eso puedo que lo necesitas. Ahí está, Ana. ¿Quieres que te apoyen los amorosos? Bueno, a ver. Sí. A ver, Mario. De nuestros nuevos amorosos, Mario. Venga, Mario. Pregunta algo. Mario, que te pasen el micrófono. Ok, Juanito, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. A ver, una pregunta más sexy. ¿Hubo preparativo especial, unos choninos especiales para hoy? Para tu cita, ¿vienes preparado? No traigo chones, es que hace calor. ¿Eh? ¿Para qué usa buchones si hace calor, mi hermano? O sea, lo que iba es que si tienes alguna especie de ritual antes de una cita, o sea, te echas una loción especial, te preparas de alguna manera. Perfume de siete machos, es lo mejor, ¿eh? Ok. Oye, este, bueno, yo considero que a veces cuando somos mamás no solamente importa uno, ¿no? Realmente también te importa mucho tu pequeño. Así es. Y en este caso, Ana tiene una niña preciosa. Gracias. ¿Qué, de qué, bueno, qué tan amable o qué tan carismático eres con los niños? Mira, soy amable, los quiero mucho. Yo, en mi matrimonio, cuando yo soy casado, tuve tres hijos, gracias a Dios tienen su carrera. Siempre me perjudicé por ellos. Ahora, pues, si yo conociera a una niña hermosa así como Anita, si tiene hijos, adelante. Si ella va a ser mi pareja, pues, ellos van a ser mis hijos. Y lo que yo tenga, lo tengo que compartir con ellos. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Oigan, el abogado del pueblo, Cris Enesaki, con nosotros en el público. Muy buenas tardes, Juanito. Tú y yo nos conocemos bastante bien. Hemos sido adversarios políticos. Exactamente. Y, bueno, a mí sí me gustaría saber qué es lo que vas a hacer, porque definitivamente le tengo un aprecio muy especial a Ana como compañera. Y, pues, la verdad, no me gustaría que un personaje tan mentiroso como tú venga a romperle el corazón, Juanito. Mentiro. Tú y yo nos conocemos muy bien y entre políticos, perro no come perro, Juanito. Pero nunca he sido mentiroso, siempre he trabajado en pro de la gente, en pro de todo que lo necesitan. Y, gracias a Dios, aquí estoy siempre luchando por la gente, por los que aún nos tienen, por los homenarios, los al vecinos. Y por Ana, Juanito. Te acabo de preguntar. Y ya no va a ser Anita, es la Juanita de Juanito. Así me decía un amigo, Juanita. ¿Así te decía Juanita? Juanita. Mira la Juanita del Juanito. A ver, Juanita, ¿quieres conocer a Juanito? Quiero, quiero, a ver. Dime un piropo con el cual me conquistarías. No vulgar, uno bonito. Chiquita hermosa, tú no caminas, tú acaricias el piso. Ahí está un piropo. Mara. Hola, Juanito. Buenas tardes. Yo te quiero hacer una pregunta, espero que no te sientas mal. Nunca estoy. ¿Estás consciente de la diferencia de edades y lo que todo eso implica? A ver, no sé qué edad, como caballero no le puedo preguntar qué edad tiene, pero no importa los años que tengan. Los años llevan en el corazón. Sí, en el corazón. ¿Te digo cuántos años tengo? ¿Quieres saber cuántos años tiene, Ana? Pues no me gustaría. ¿Está chiquita? Sí, chiquita. No, 21. Tiene 21. ¡Bravo! Los años más hermosos para ser felices. Bueno, Ana, ¿estás preparada para levantar el portal? ¿Sí o no? Es que quiero pedirle la ayuda a Rosario y a mi príncipe. Ah, ¿quieres escuchar? Claro, por supuesto. A ver, Rosario y mi príncipe. Bueno, mi Carmencita, bueno, yo digo, Ana, que indudablemente que él tiene una actitud muy abierta y muy entusiasta, pero la verdad no veo que vibren en esa frecuencia de pareja. Ahí está la opinión de Rosario y mi príncipe, ¿qué dice el tarot? ¿Qué dices tú? Una cosa muy importante, mi querida Carmen. Sí. Recuerda que le da experiencia. Muy importante. Y Ana, sí veo que esto pudiera ser una experiencia para ti inolvidable, de amor, de buen trato, de cariño, de respeto. Aprovecha y vete a la cita. Ahí está la opinión del príncipe de Rosario. Ana, ahora sí levantamos el portal. Perdón, Juanita, ¿levantamos el portal? Juanita. Juanito, por favor, frente al portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Es mentiroso, es mentiroso, este hombre es mentiroso. Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. ¡Ay! Hola. Hola, chiquita hermosa, soy Juanito. Mucho gusto, Juanito. Mucho gusto. Ah, es para mí. No. Claro que sí. Juanito. Le trajo su banda Juanita ya también. Sí. Ahora sí, Juanito y Juanita. Mucho gusto en conocerte, ¿eh? Mucho gusto. Tómense de las manos, Ana. Véanse a los ojos. Mira, hasta Gerardo está bailando emocionado. Sí, sí, sí. Dime, Ana, si quieres tener una cita. Grandotas aunque me peguen. Yo no pego, no te preocupes. No, no, no. Nada de pegar, nada de pegar. A ver, Juanita. Dime si quieres tener una cita con Juanito. Tú decides si quieres ser la primera dama de México. Ay, no, no, no. Esta, ¿puedo hablar? Ana, a ver, escuchemos a Ana. Ana quiere hablar, escuchemos. Este, para mí es muy importante la opinión de Rosario y del príncipe. Pero eso que me dijo el príncipe, me gustó lo que me dijo y le voy a hacer casa, entonces vamos a divertirnos un rato. Bueno. ¡Ay, cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡De cita! Oigan, yo veo, Cristian está en shock. Y Anita alias Juanita se va de cita. Oigan, ustedes han estado votando para nuestras nominaciones de Los Amorosos 2016-2017. Voy a cerrar este juego Enamorándonos. No les voy a decir el resultado, ustedes lo están viendo en pantalla, porque no queremos que nuestros amorosos vean los resultados, es una sorpresa para ellos. Y vamos a lanzar el siguiente, ¿ok? ¿Cuál ha sido el mejor beso en Enamorándonos? Pepe y Aura, Oscar y Daniela, o Don Leo y Estelita. ¡Ay! ¿Se acuerdan de Don Leo y Estelita? Está fuerte esta nominación, ¿eh? Así que por favor a votar en Juega Enamorándonos para nuestros premios Amorosos 2016-2017. Y a los Juanitos me los llevo de cita. ¡Bravo! ¡Váyanse de cita! Ay, a ver qué tal les va en esta cita. Además, bueno, quien disfruta la cita, sin duda, es Oscar y Jessica. Y en esta ocasión decidieron irse encadenados con Marco, Jessica con Marco y Oscar con Lique. ¿Qué tal les fue en esta cita de encadenados? ¿A dónde se fueron a divertir? ¿Quién ganó? Vean. Vamos a ganarles. ¡No! 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 Hacer goche encadenados es súper difícil porque corríamos así de ¡ah! La verdad no sentimos estar encadenados. Fue muy agradable, muy fluido todo. ¡No! ¡No! ¡Párales! ¡Aciérgame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! Pues estamos tristes porque perdimos, pero a la vez estamos contentos porque estamos juntos. Lo bueno es que les ganamos, en eso se resume todo. ¿Quién sabe toda la historia? Ganamos, eso es todo. No importa, o sea, ganamos. Ganamos. ¡Qué divertida cita, Oscar, Lique, Jessica y Marco! ¡Vamos a ganar! ¿Qué tal? Se animaban más con los besitos, ¿verdad? Necesito fuerza, pareja. ¡Mua! ¡Llora! ¡Muy bien! ¿Quién ganó, por cierto? ¡Oscar! ¡Oscar! Eso, obviamente. Obviamente. Pero es mi primera vez. Bueno, primera cita de Encadenados. A ver, Jessica y Marco, tómense de las manos, véanse a los ojos. Y dime, Jessica. Mira la cara de Marco, me encanta. Le he hecho ojitos y todo desde el primer día. Dime si tenemos pareja, Jessica, con Marco. No, Marco, eres un niño muy lindo, pero no quiero tener una relación contigo porque me recordaste mucho a alguien que no he podido olvidar, de hecho, y ahorita se encuentra aquí, en el público. ¿Quién se encuentra aquí, Jessica? Alguien con el que ya tuve una cita hace tiempo y no lo he podido olvidar. Cristian. ¿Quién es? Cristian. ¿Dónde está Cristian? ¿Cristian? ¡Ay, ahí está Cristian! ¡Cristian! A ver, ponte de pie, por favor. Hola. Cristian. Y la verdad quisiera pedirle una cita. ¿Estás escuchando lo que está diciendo Jessica? A ver, espérame. Y además te está pidiendo otra cita. Sí, yo ya no estoy entendiendo nada, Jessica. Estás. O sea, es el mes del amor, pero no puede ser así como que ya no quiero una cita contigo ni pareja, pero ahora quiero una cita contigo. No, lo que pasa es que... Mírala, ¿eh? Se vino maquilladita, guapísima, en dorado. No, no, no. Lo que pasa es que Marco me recordó mucho a Cristian. O sea, son muy parecidos. Y realmente yo no he logrado olvidar a Cristian. Entonces... Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa, ¿ok? Entonces, tenemos bateado, necesitamos desencadenarlos. Claro, aquí no hay pareja. Bueno, antes puedo decir algo. ¿Sí, Marco? Sí, 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 sí. La verdad. A ver, espera. Te desencadeno para que hables tranquilo. ¿No esperabas esto, Marco? No, la verdad no. Bueno, no sé cuál va a ser tu decisión, pero te quiero agradecer por todos los momentos bonitos que estuvimos juntos. En serio, eres una chica súper dulce y te mereces toda la felicidad de este mundo. Muchas gracias. Encantador, Marco. Híjole, creo que... Creo que ustedes allá afuera van a estar muy felices de que tenga yo a este chico de bateado. Vámonos, Marquito, me llevo a mi primer bateado de esta doblecita. Marco, no es la pareja que tú buscas, Jessica, porque te recuerda a Cristian. Ahora sí, Cristian, quiero que tú me digas si sientes algo por Jessica y te gustaría tener una cita y darse una oportunidad de conocerse un poco más. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pues una cita más. ¿Una cita más? ¡Tenemos cita! ¡Venta para acá, Cristian! ¡Baja, por favor! ¡Jésica! Es que no la había visto. ¿Qué tal? Y aquí vino también, porque él también a lo mejor siente un click contigo, por eso está aquí. ¡Anda! ¡Ándale! Pues no, no tenía que venir. A ver, Cristian. Bueno. Vente, 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 vente. ¡Pásale, Cristian! ¡Pásale, Cristian! Que nos tienes aquí en Ascuas. Oye, sí se parecen, ¿eh? Ok. Se parecen Marco y Cristian. Ahora entiendo por qué te recordó. Me los llevo a una segunda cita. Vamos a ver qué va a pasar ahora. A ver si ahora sí hay match. Vámonos, chicos. ¡Ay, está tenso, tenso! Apostamos nosotros por el amor. Como el caso de Óscar y Lique. Tómense de las manos. ¡Ay, se acerca tu partida, Lique! No quiero saber qué es lo que va a suceder con este amor, pero quiero que tú me digas, Óscar, si después de las citas, de la oportunidad que has tenido de conocer a Lique, quieren iniciar una relación de pareja. Una pareja formal. Bueno, este... En la cita me la pasé increíble. Ella y yo pudimos platicar. O sea, la verdad, tú sabes que me gustas muchísimo. O sea, en estos días me he encariñado mucho contigo. Hasta haciendo como que me estaba empezando a enamorar de ti. Pero yo no quiero que... encadenarte de alguna manera a tener algo... Es que lo platicamos, o sea. Yo, ¿qué voy a decir a él? Que me tiene que esperar, ¿para qué? O sea, ni sé cuándo voy a volver. Sí voy a ver. Y que deja de vivir por mí, o sea, ¿para qué? Y después, o sea, tampoco puedo pedir que se va conmigo porque está siguiendo aquí. Está cuidando a su abuela, o sea, ¿cómo voy a pedir? Que va a dejar toda su vida, pero toda su vida que tiene aquí por mí. O sea, no puedo pedir eso. No eres egoísta, Lique. Tú quieres que él sea feliz y si en un momento se encuentran, quizá empiece en una relación. Ajá, y yo tampoco quiero que, o sea, que decirle que tengamos una relación a distancia porque va a ser como aprisionarla a mí. O sea, es como un libro, o sea, yo leí... Hay un libro que nos gusta mucho y es como lo que dicen de, si te gusta una flor, la tienes que dejar que sea libre porque si la cortas la matas. Y yo siento como eso con ella, que si yo la trato de encadenar, pues voy a matar su esencia, lo que me gusta de mí de ella. Pero la verdad sí me duele pues esta situación. ¿Han decidido cada quien seguir su camino? Sí. ¿Sí? No tenemos pareja. Pues bueno. Pues yo no veo, en ese momento no veo cómo. Los voy a desencadenar. Un aplauso para Óscar y Lique. Sé que es una pareja que esperábamos. Lique, ¿te vas el día de hoy? Sí, a hoy de noche. Hoy en la noche te vas a Holanda. Y Óscar se queda sufriendo un poco porque sé que sí estaba creciendo como él mismo lo dijo, un amor por Lique. Pero, ¿te quedas Óscar? Sí, también. ¿Sí? Sí. A ver, ahora, ¿qué pasa aquí? La verdad es que es triste esta situación porque estábamos muy emocionados de esto que estaba pasando. Pensamos que era una pareja. ¿Qué pasó, Bella? Es que yo no quiero que Óscar se vaya. ¿Cómo? Pues no se va. Óscar no se va a ir a Holanda. La que se va es Lique. La que se va. Ella se va a Holanda. Entonces, Bella, ¿qué quieres decirle aquí? Es que a mí me interesa a Óscar. ¿A ti te interesa, Óscar? ¿No habíamos cerrado ese capítulo? Habíamos dicho que no. Sí, pero es que, bueno, con los días y ahorita que ya nos hemos empezado a hablar más, pues, no sé. A ver, miren, yo creo que no es bueno que ahora toquemos este asunto aquí. Sí. Porque tienes una cita. Sí. Hay unas bestias que quieren conocerte. Entonces, yo creo que hay que darles también el espacio que les hemos dado a todos los flechados que vienen aquí. Yo me llevo, me llevo a Lique. Sí, Lique dice, ¿yo qué hago aquí? Yo, con permiso, me puedo ir. Me la llevo, me la llevo. Llévatela, Adrián, Óscar. ¿Tienes algo que decirle a Bella? Pues, a mí, la verdad, Bella se me hace... Empecé a hablar hace poco. O sea, sí, se me hace muy guapa. O sea, es muy linda. Se me hace muy interesante, pero yo en la situación que estaba, no la veía como algo más. O sea, yo no tenía como... Ahí está. Entonces, hay una amistad. Y aparte, tenemos que respetar. Vienen las bestias a conocerte, Bella. Y tienes una cita. Sí, está bien. Ahí está. A ver. Bueno, Óscar, entonces, ¿continúes con nosotros? ¿Quieres abrir tu corazón al amor? Sí. Se te va alguien importante en tu vida. Sí. Pero bueno, un aplauso para Óscar. Él continúa aquí. Y Bella se queda con nosotros. Sí. Ay, qué cosas del amor. Y la novia fugitiva, mi sucia heredia. Yo sé que tienes cosas por ahí que informar. Así es, Carmen hermosa. Feliz lunes para todos. Y bueno, ya ven que hay mujeres que se quieren casar por la iglesia. Otras se quieren casar por el civil. Pues nuestra querida Silvia se quiere casar con quien sea. ¿No? Y ella, pues, estuvo poniendo ahí en redes sociales que se quería casar con Miguel Ángel. Y Miguel Ángel dice que a todo no. Que muchas gracias, que Silvia ya le regresó sus cosas. Que el 13 de febrero fue la última vez que la vio. Y que ella quiere casarse, pero él no. Entonces, Silvia, pues tú pediste la fecha del 21 de marzo. ¿Y qué tienes que decir ya que este es el tercer hombre? Que se te pela. A ver, Silvia, ¿qué tienes que decir a esto? Pues quisiera decir algo que realmente a mí me convenciera. Porque creo que las repetidas veces que les ha ocurrido a los hombres decirme esto. Ha sido porque yo he confiado. Porque yo he sido de la manera que he sido. Y creo que también me he estado equivocando. El fin de semana último ya no me fui de antro. Bueno, solo fui el sábado. Pero aún a estrenar el departamento de un amigo. Y yo me tuve que salir porque ya no aguantaban las ganas de llorar. Estoy triste por mí, por lo que yo he hecho conmigo, por lo que me he permitido. Olvídense del escarnio social. Me encantan los memes. Eso me encanta. Lo que yo siento con cada persona que ha venido a mi vida. Eso es lo delicado. Lo que me dijo Mara la última vez. A mí, yo quería que me tragara este lugar. De verdad se los aseguro. Yo quería irme abajo del estrado. Yo quería abrazar a mi hijo. Cuando llegué con mi hijo me dijo, salte de ahí. No quiero que te estén haciendo daño. Carmen es buena. Pero no sé por qué te dice eso. Mi familia, mis vecinos me dicen, Silvia, tú no actuabas así. ¿Por qué tienes esa ansia? Si tienes tantos pretendientes. ¿Saben qué? No es tener tantos pretendientes. Yo lo sé. Te has dado la oportunidad de conocer personas en este programa. Y te has enamorado. Pero a ver, Silvia, quiero que me contestes algo. ¿Hay relación entre tú y Miguel Ángel sí o no? Porque el viernes nos dijiste que sí. Sí, él lo está negando. Sí, la había. Y yo tengo los mensajes de que está quebrado y que está derrotado. Pero quiere por fuera. ¿Por fuera cómo? Él nada más quiere una relación por fuera. ¿Por fuera de dónde? No se quiere casar, no quiere un amor compromiso. Yo sí lo necesito. Entonces, no tenemos boda el 21 de marzo, como lo habías dicho. Que me disculpe. La boda es tuya, Cristian. Que me disculpen, ellos son mis amigos. Yo sentí esa ansia porque él mismo me lo había dicho. No, si nos casamos, otro día no nos casamos. Se ofendió porque no lo invitaron a la boda de Laisa. Estaba allá afuera con smoging y todo. Lo siento mucho, Miguel Ángel, pero había un momento y un lugar para José Luis. Después yo decidí que ya no. Y naturalmente tú no tenías lugar en esa boda. Entonces, ninguno de ellos tiene lugar en tu corazón. Entonces, no hay boda el 21 de marzo, Silvia. No, de verdad. Queremos que quede aclarado, pero lo que sí tenemos boda es con Cristian y con Katia. A ver, primero que nada, uno de los motivos por los cuales decidimos Katia y yo venir el día de hoy es, no sé en dónde se armó el malentendido. La boda de nosotros va y va el 21 de marzo. No sé en qué motivo las cabras de Silvia se nos alborotaron un poquito. Ya sabemos que la señora está mal de sus facultades mentales. Entonces, bueno, no hay duda alguna. La boda de nosotros sí va y las vamos a defender. Vamos a defender la fecha hasta donde dé. A nosotros no nos gusta que estemos en dimes y diretes porque la verdad… No, claro. Y tampoco hay que decir ya cosas de Silvia. Silvia está muy afectada porque no ha tenido el sueño que ella quiere, que es casarse. Y por eso está aquí vestida de novia. Pero no es justo que Silvia ensucie algo que fue muy bonito todo el proceso que vivimos Katia y yo. Claro, y ahí está la fecha apartada para ustedes el 21 de marzo. Va a ser boda por el civil y boda por la iglesia aquí en Enamorándonos. No hay vuelta de hoja. Boda el 21 de marzo. Josué. A ver, yo creo que para empezar, a toda mujer se le debe respeto. Por supuesto. Independientemente de las cosas que circulen en las redes sociales. Así es. Y eso, ¿no? Yo con todo respeto a Silvia. Tengo muy poco tiempo de conocerla. Me agrada muchísimo. Me eché una bailada con ella. La escuché el día de la boda. Se me hace una mujer, como todas, bella, porque yo creo que no hay mujeres feas. Pero sí hay que recalcar que a veces debemos comportarnos de acuerdo a nuestra edad. Yo creo que la forma como nosotros nos comportamos a veces trae consecuencias y debemos asumir ese tipo de consecuencias. Y lo que se está dando, a ver, a ver, un momento, y lo que se está dando en las redes sociales, Silvia, con todo respeto, lo has provocado tú. Te me haces que aparte de tu forma de ser extrovertida, eres toda una mujer, linda, como todas. A ver. Pero debemos de tranquilizar a veces un poquito. Yo no quiero ver a Silvia llorando así, porque creo que es una amorosa muy querida por ustedes y por nuestro público. Y de verdad, al abogado, a ver. Por favor, Silvia, ¿quieres pasar con Rosario a platicar? Creo que lo necesitas en este momento. Estás muy afectada. Yo sé que lo asumes y lo estás asumiendo en este momento. Por eso lo estás diciendo así. Pasa con Rosario, Silvia, por favor. Yo tengo un pecado, yo solo llamé, llamé por Gerardo y no me arrepiento, a pesar de no haberle sido para él perfecta, ni modo. Yo asumo, ya todo eso ya murió, créanme, ya murió, en serio. Así me enamoro y me desenamoro, no son ansias locas. Es que soy así, así soy. Ahí está, Silvia, Silvia, te pido por favor que pases con Rosario para que puedas platicar con ella y puedas sanar. Muchísimas gracias. Y Mara y Quetzal, sé que también, brevemente, por favor. Sí, claro. Silvia, antes que nada, bueno, ojalá y me escuche. La realidad es que yo quiero mucho a Silvia. Ella puede ser como ella quiera ser, solamente que hay responsabilidades y tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Ahora, si te voy a pedir un favor, tú me defendiste porque a mí me dañaron. Yo no quiero volver a escuchar que le faltes al respeto a una mujer. No se la falté, ¿eh? Porque eso sí me molesta. Con permiso y punto, no quiero volverlo a escuchar. Simple. Ahí está. Mara. Yo creo que lo importante aquí es que, para empezar, una disculpa. No era mi intención esa, no hacerla sentir así. Pero si ella está rectificando y lo que quiere es cambiar, ya con los comentarios ofensivos, ya con las burlas, ya estuvo, se está dando cuenta y merece una oportunidad. Por supuesto. Y merece el respeto de todos. Por supuesto, principalmente el respeto. Oye, Carmen, a mí me queda una duda nada más, porque bueno, se me está regañando, porque según supuestamente estoy faltando al respeto. ¿Y quién entonces va a subsanar el daño moral que se está causando en todas las redes sociales de que si algo tenía el haberle pedido matrimonio a Katia es credibilidad? O sea, lo de nosotros es completamente puro, real y el amor lo han visto todos ustedes. Y yo creo que las opiniones y responsables de Silvia se hicieron y causaron un revoloto en las redes sociales. Entonces, nosotros queremos que quede claro que la boda va. Ahí está. A ver, queda aclarado. Recuerden que a veces lo de las redes sociales puede ser muy complicado. Entonces, pero también se vale expresar lo que uno siente cuando las cosas son realmente del corazón. A ver, Gerardo. Ok, yo quiero decir algo. A mí, tuve que cambiar el número de teléfono, porque la señora me estaba mandando mensajitos, me estaba llamando. Cuando yo tenía un problema en Baja California, en un hospital, a un tío casi moribundo, y la señora molesta y molesta y molesta. Yo tuve que cambiar mi teléfono para estar tranquilo. Bueno, ¿ya ahora estás tranquilo, Gerardo? Ok. ¿Ahora ya estás tranquilo? Ahí está. Ya, porque no está molestando. Miren, Silvia ya lo está trabajando con Rosario y de aquí en adelante tiene que tomar terapia para que pueda superar esto. Agradecemos que esté con nosotros, que nos exprese realmente cómo es, porque ella no puede cambiar su forma de ser. Así es ella y tenemos que aceptarla con sus defectos y cualidades. Ya está llegando Silvia con Rosario en este momento ahí atrás. Y mientras tanto, pues bueno, hace rato veamos a Bella, pero yo quiero saber cómo le fue con sus manos de tijeras. Veamos. Lo que más me gustó de él fue su forma de ser. Pues la verdad, vine, me decidí a venir a buscar a Bella al portal, porque me parece una chica súper linda y es muy hermosa. Como que no le da pena nada. Yo pensé que era una chica muy cerrada y así medio fresa. Siento que sí nos llevaríamos bien, pero me intimida un poco. Siento que se dejó llevar un poco más por mi actitud y cómo soy realmente, ¿no? No sé, me intimida, de verdad, me intimida bastante. Al ser un poco directo, vaya, trataba de hacerla reír, ¿no? Súper nerviosa. Sigo igual, igual. Lo que me importaría es que fijaran mis sentimientos y cómo soy realmente, ¿no? Yo creo que sí le gustó, me lo dijo muchas veces, muchísimas. La verdad, la siento una chica muy cerrada y siento que espera algo más. Si él pudiera ser una pareja para mí. Con el mano de tijeras no hubo nada, ¿verdad? No encontraste ahí a tu príncipe. No. Bella. Nosotros queremos que lo encuentres. Y Oscar, yo creo que no va a ser tu príncipe, porque aquí están estas bestias que vienen con todo para conquistar tu corazón. Vamos a darle la bienvenida. Aquí están Chavo Ruco, Batman y Trump. ¡Ah, caray! Se nos vino para México. Donald Trump, ¿a quién enamorándonos? Batman. Hola. Chavo Ruco. Chavo Ruco Hipster, algo así. Sí, exacto. Exacto. Bien, bella. Que vengan tus preguntas. Ok. ¿Qué son? Disculpa. ¿Cómo? ¿Qué son? Donald Trump, Batman y Chavo Ruco. Ok. ¿Qué harías tú para conquistarme? Trump. Yo llenarte de detalles. Llenarte de detalles. Ahora sí que más que nada yo vengo por ti. Y bueno. Explícale que te estoy dando toques porque... Bueno, y voy por todo, por conquistar tu corazón. ¿Quieres conquistar tu corazón? ¿Y ya? ¿Y ya? Ahora sí que más que nada llenarla de detalles y que me dé una oportunidad para demostrarle que vengo por ella. Fuerte sí es. ¿Sí? Sí, mira, está aguantando. Nomás le haces así. Oh. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es todo? Sí, ya no quiero más. Oye, ¿no nos perdonarías hacer eso que tú quieres hacer? No lo puedo mencionar porque luego me toca castigo. Y yo se lo debo a alguien. Pues yo creo que... Pues en el... Digamos, en su corazón pues no hay muro. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya. Pobre hombre. Muchas gracias. Siempre quisiera hacer eso. Eres muy valiente. Ahí está. Ay, no me veas tan feo, ¿eh? Primero, Chavo Rupo. Me va a expulsar a mí en lugar de yo a él. Ya, ya. Gracias. Venga, venga. Gracias, Trump. Aplausos para Trump. Se le trata con respeto, ¿verdad? Mientras mejor los agarres exacto. A ver, Chavo Rupo. Bella. Rompiendo los estereotipos comunes de un príncipe, ¿cómo harías tú para conquistarme a mí? Hola, ¿qué tal? Bueno, realmente... Lo primero que haría sería llevarte una cita súper romántica. ¿Qué sería súper romántico para ti? Una cena. ¿En dónde? ¿Cómo? En un... ¿Eh? ¿En dónde? Donde ella quisiera. ¿Donde ella quisiera? Sí, exactamente. ¿Te gustaría algún lugar especial? Sí. Sí, como en donde. Acércate al micro, si no te va más duro. Ok. Inspírate. Lo más importante sería que me dieras la oportunidad para estar contigo. Ahí está. Muy bien, Chavo. No, con todos. Ya le están reclamando a Ale, ¿no? Mira, si te pasaste conmigo, le digo, no, con todos. Con todos está igual. Ahora Batman. Batman tiene que aguantar. Sí, es fuerte. Es un hombre fuerte. A ver. Venga, bella, bella. Si estuvieras bajo un hechizo que te mantuviera como bestia, ¿qué harías tú para demostrarme que debajo de esa bestia hay un príncipe? Últimamente ser yo. Ya voy. Y luego... Y luego... Me gustaría ser yo. Quiero que te enamores de mí y de nada más, de mi forma de ser. Nunca había visto a Batman así, sacando la lengua y todo. Ahí está. Hasta ahí nos quedamos. Bella. ¿Quién podría ser tu príncipe? ¿Donald Trump, Chavo Ruco o Batman? Donald Trump, no. ¿Donald Trump, no? No. No, bueno. Vamos a despedirlo. Y vamos a ver su rostro. Ahí está el rostro de Trump. Me llevo a ti, me llevo a Mr. Donald Trump, voy a arreglar un asunto con él. Ahora, ¿quién más no? Me quedo con Chavo Ruco. ¿Te quedas con Chavo Ruco? Sí. Batman tampoco. Muy bien, ven. Adiós, Batman. Vale la pena. Vale la pena. Ahí está el rostro de Batman. Batman, gracias. Aplausos para Batman, que tampoco se queda. Ahora sí, frente al portal, al portal. Y este es el momento en que la bella conoce a su bestia, Chavo Ruco. Ahí está, Bella y Chavo Ruco. Ustedes se van de cita. Cumple lo que habías dicho ahorita, Chavo Ruco, de llevarle una cita romántica. Oye, hasta los ojos se te quedaron rojos, da de tanto toque. ¿Sí? Bueno, ¿estás contento? ¿Estás contento? En serio, se te nota, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Va con una sonrisota o se quedó así como muy electrizante. Váyanse ustedes de cita. Ay, pero ¿quién creen que se metió ahí para encontrar pareja y buscar pareja y para pedir regresar a este programa? ¿No se imaginan quién? Daniela. Vean nada más estas imágenes. Pues me vine a Azteca pues para ver a ver quién más me apoya y me enteré que el Canelo sigue soltero. Así que pues vengo a hacer mi luchita a ver en una de esas pero encuentro y me lo ando ahí pidiendo un portal con él. Así que ahorita nos vemos. Me ves lo más cerca que pude. ¿Se va a parar a hablar? ¿Dónde, dónde? No más cerca que pude estar con mi bebé, guapísimo, que obvio va a ganar. Quiero saber si está soltero. ¡Qué bárbara, Daniela! Ella dijo, yo voy a ir, quiero encontrar pareja. Y miren que lo logró, se acercó a Julio César Chávez Jr. y al Canelo. Queremos saber qué pasa con Silvia, ya está platicando con Rosario. Y ojalá pronto pueda sanar su corazón y pueda encontrar el amor. Ya regresamos con la Arroba Portales, cómo le fue en su cita. Y miren, me voy a vengar ahorita que regresemos de la pausa con Adrián. No le digan, ¿eh? ¿Ya volvemos? Ya estamos aquí en Enamorándonos y tenemos la cita de la Arroba Portales. ¡Ay, Karen! Vamos a ver tu cita con Diego, a ver qué tal te fue. Me la pasé súper divertido con Diego hoy. Estuvimos platicando de qué nos gusta hacer, conocernos un poco más. En la cita estuvimos jugando con burbujas. Igual una chava nos cantó, estuvo súper padre, ella cantaba, nosotros bailamos. Me compró un globito muy romántico. Pues el sentido del humor es muy especial. Se me hizo así como que muy sincera, muy aventada. Y pues eso me gustó, como que me atrajo un poco más. A comparación de otras citas, vi que tenemos cosas en común, pero aparte como que nos entendemos. O sea, comprende lo que a mí me gusta y yo comprendo lo que le gusta y lo que busque. Yo creo que sí se puede dar alguna segunda cita para conocernos un poco más. Un rato ameno, tranquilo. Como él me contaba que le gustó la fiesta así, como que fue algo diferente para los dos. Bien, Karen Fer, Diego. Una cita inesperada. Una cita inesperada. Tómense de las manos, véanse a los ojos y dime, Karen Fer, si después de robar a Diego en el portal, has encontrado a la pareja que tú quieres en tu vida. Permítanme, permítanme. Voy a hacer esto así como que no muy común, porque el día que yo pedí o te robé del muro con Ana... ¿Qué dijiste? ¡Del portal su llena! Perdón, tengo que cumplir. Tengo que cumplir. Perdón. Perdón, venga. Sí, está terrible, Karen. En la boca no, ¿verdad? En la boca no, Karen. Ahí está. Bueno, ya. Necesitamos escucharte. Gracias por romper mi romanticismo. Se te ven muy bien esos colores. Se te ven lindo. Muchas gracias. Ven, Karen Fer. Amable. Vi una actitud como que me agrada, muy extrovertida, todo ese tipo de cosas. Y en la cita no te sentí de esa forma, como que más apagado, un poco nervioso. Y por lo que tú me estuviste comentando, quiero entender que fue por esa situación. Sí. Entonces, ¿tenemos pareja o no tenemos pareja, Karen Fer? Él decide. O sea, por la... Tú eres la amorosa, tú decides. Pero es que no lo sentí así por... Bueno, yo también, yo me sentí... Bueno, no me sentí muy bien al 100. Es que tuvo un accidente el fin de semana. A ver, Diego, ¿sabes? Y me gustaría compensar eso. ¿No tenemos pareja, Diego? ¿Sí? ¿Hemos bateado? Díganme. Yo quisiera. ¿Tú quisieras pareja? ¿Quieres alcanzar esa acción que yo tuve, que no estuve al 100%? Yo quiero que me compense. ¡Ah! Entonces... Que sí, que nos aten ya. ¡Ah, se van encadenados! Es que yo ya me entendí. Le dieron muchas vueltas al asunto. Sí, exacto. Hay que ser claros, directos. Pues se van encadenados. Oigan, me los llevo... Es que toda la semana vamos a estar con las votaciones de nuestros premios amorosos. 2016. 2016, 2017. Así que, por favor, sigan votando en Juega Enamorándonos. Voten por mí. ¿Por ti qué? Si todavía no estás nominada, nada. ¿Y qué? Voten por mí cuando me nominen. Me la llevo. Váganse. Tecita de encadenados. Ay, ¿todo bien, amorosos? Ay, yo estoy ansiosa, miren. Tengo que cumplir mi venganza. Así, así. Así, duro. Bueno, ¿qué pasó, Alexia? Porque ya no vienes como bella. Oye, Carmen, es que... Bueno, es que he visto que muchos de aquí que les interesa a alguien o así, les dan la oportunidad de salir. Entonces, yo quería ver si Oscar quiere salir conmigo en una cita. Ah, caray. Oye, oye, Alexia, ¿y tu bestia? Pues es que sí siento algo muy... O sea, sí me atrae muchísimo a Oscar. O sea, ¿ya no quieres ser bella? ¿Ya no quieres salir con las bestias? Quiero una cita con Oscar. Bueno, si él quiere, obvio. Oscar. Oscar. Ponte de pie y dime algo. Pues ya, la verdad, estoy como muy confundido con esta situación. Más por lo que acaba de pasar con Nieke. Pero no sé, o sea, la verdad, me llevo súper bien con Alexia. Nunca la había visto así. Estoy en un punto como... Pero bueno, o sea, yo creo que una cita... ¿Nunca la habías visto como más que una amiga? Ajá, o sea, me cae súper bien. Se me hace muy inteligente, así muy interesante. ¿Te atrae? No. ¡Manita, Oscar! O sea, se me hace muy guapa, pero... A ver, Oscar, Oscar, Oscar. Pero, Oscar, a ver. Te voy a decir algo. Yo ya me voy a meter. ¿Por qué no te das la oportunidad? Si no sabemos si va a volver o sí va a volver, sabemos que tienes una conexión con Lieke y estás sintiendo cosas, pero hoy, 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 hoy no se puede. Solo por hoy. ¿Por qué no te das la oportunidad, digo yo, de ver si funciona? Yo digo. Oscar, ¿quieres salir en una cita con Alexia? ¿Quieres darle la oportunidad de conocerse en una cita? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, porque... ¡Venemos cita, señores! Pues tenemos cita. Tenemos una sí, 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 sí. Muy bien. Pues, señores, vámonos de cita, por favor. Me llevo mi cita, Carmen. Antes de que te vayas de cita, tengo que vengarme. Ay, se me está acabando. Tráiganme otro. Tráiganme otro, por favor. Por favor, el programa se te acabó. Ya se acabó. Tráiganme otro. Oye, ya, vamos a partecería porque yo quiero saber. Qué bárbaro. Me lo cambian, por favor, ahí les va. Miren cómo me dejó. Miren. Adiós. Miren nada más. Como niños chiquitos, ¿no? Bueno, yo quiero saber cómo va Silvia, que está con Rosario platicando. Esa es una... Rosario, mi querida Carmen, mira, ya hemos estado hablando y, bueno, ella va a entrar a un proceso de terapia que es muy importante para recuperarse a sí misma y capitalizar todo el aprendizaje que ha tenido en estas experiencias y ella pueda regresar a sí misma. Y en eso estamos. Ella está de acuerdo en iniciar ya este proceso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No sé dónde me perdí. Y solo miro sus ojos y quiero que me ayude, que me guíe, que me conozca. No quiero perderme en esto. Y eso vamos a hacer. Claro que no estás sola, Silvia, te vamos a ayudar. Te vamos a apoyar toda la producción y en especial Rosario, que ella es la experta de verdad a mejorar las relaciones y, por supuesto, ayudar a superar estos rencores y cosas que traemos ahí guardadas. A ver, tenemos ya muy poco tiempo, Gerardo. Sé que te querías mandar unos saludos, ¿verdad? Sí. Un saludito rápido. A ver, venga, saludo rápido. A Johan Zahid, a Paola González, a Miriam, a la señora Elena que nos ve y al señor Pino y a todas las personas de la ciudad de Aquiles Sardán. Azul quería que le mandara saludos. Azul. Azul. Azul, mándale saludos. Y Luis Ferra Monzi, bueno, ya. Azul, saludos. Adrián, ven, por favor. Adrián. Adrián. Ven, córrele. Yo tengo que... Ven, ven, te quiero que decir algo importante. ¿Qué? ¿Qué, Carmen? ¿Qué? Y yo inocente vengo. Eso es lo peor de todo. Ahí está, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. ¡Aquí, mejorándonos! ¡Aquí, mejorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!